Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Asharit Romero y hoy hay un nuevo video, más específicamente una receta Y bueno, el día de hoy les traigo una receta que para los venezolanos en esta época navideña es muy importante El pan de jamón, como les digo, el pan de jamón es indispensable para todos nosotros en estas fechas Ya que forma parte del plato navideño Entonces, el plato navideño está compuesto por pernil navideño, valga la redundancia Pan de jamón, que es lo que les voy a enseñar a hacer hoy Ensalada de gallina Y ayaca Esta vez les traigo el pan de jamón, la ayaca la verdad es un poco complicada de hacer y todavía no llego a ese momento Pero el pan de jamón sí lo sé hacer y modestia aparte me queda muy bien Si ustedes quieren aprender a hacerlo, pues quieren saber el video, es súper sencillo Y si están en otro país y no encuentran pan de jamón y creen que es muy difícil y que no lo van a lograr Créanme que con este video sí van a poder hacerlo porque se los voy a explicar todo paso por paso Como yo lo aprendí Yo aprendí a hacer este pan en un curso de panadería navideña que realicé en Venezuela Y ahí me enseñaron a hacer varias cosas Entre ellas, el pan de jamón Así que sin enredarme mucho más y para irnos al grano, vamos a empezar Los ingredientes que vamos a utilizar son 280 gramos de harina 87 gramos de agua 6 gramos de levadura 4 gramos de sal 30 gramos de azúcar 42 gramos de huevo 56 gramos de mantequilla sin sal Para el relleno, 400 gramos de jamón ahumado 4 unidades de tocineta 40 gramos de aceituna 15 gramos de uvas pasas Y 15 gramos de papelón rallado Queso crema al gusto Este ingrediente es opcional Ok, les quiero decir unas cositas para que tengan en consideración Cuando vamos a medir el huevo, lo que tienen que hacer es romper aproximadamente Yo utilizo dos huevos Los rompen, los baten Y luego que lo tengan batido, es que lo van a pesar Ese peso, que son 42 gramos creo, si no me equivoco Es lo que van a utilizar para la mezcla del pan Ese huevo restante lo guardan en la nevera Porque nos va a servir después para pincelar el pan antes de meterlo en el horno Importante Segunda consideración La mantequilla debe estar a temperatura ambiente Súper importante Y tercera consideración La receta que yo les estoy dando es la que yo aprendí en el curso de panadería navideña Pero también es verdad que ese curso está dirigido normalmente a personas que quieren vender Entonces, lo que es la cantidad de pasas, de aceituna De papelón rallado Varía dependiendo del gusto Si a ti te gusta más aceitunas que esa cantidad en gramos que te estoy dando en los ingredientes Pues entonces le agregas más Igual con el papelón, si te gusta quizás un pan un poquito más dulce Entonces le agregas más Para mí, esa es la cantidad ideal en cuanto al papelón Porque de hecho, yo le subí un poquito más de lo que me enseñaron Porque a mí me gusta el pan un poquito más dulce Pero eso ya es cuestión de gustos Entonces era para que ustedes tengan en cuenta esto Porque ya eso depende mucho del gusto de la persona Ahora sí, vamos, les voy a enseñar cómo voy a realizar el pan Cómo va a ser el amasado, etcétera La otra consideración, la cuarta si no me equivoco Es que el queso crema es opcional El pan de jamón en general no lleva queso crema Pero hay algunas personas que les gusta Particularmente a mí me gusta Pero si a ti no te gusta el queso crema O no lo consigues O lo que sea Simplemente no lo incluyas y listo ¿Ok? Así que bueno, ahora creo que si ya están todas las consideraciones listas Vamos a empezar Lo primero que vamos a realizar es activar esa levadura seca ¿Cómo lo vamos a hacer? El agua la vamos a entibiar un poquito en el microondas Y luego vamos a agregarle el azúcar El azúcar es importante porque es la que alimenta esa levadura como tal La agregamos acá Y vamos a disolverla Ok, una vez que hemos disuelto el azúcar en el agua Entonces ahí sí vamos a agregar la levadura seca Y lo mismo, vamos a remover hasta disolver Ok, entonces así queda la mezcla Fíjense que está disuelta Cambió de color Y así es como nos debe quedar Ahora ¿Qué vamos a hacer? La vamos a tapar con un trapito o un pañito de cocina limpio por supuesto Y en mi caso yo la dejo reposar dentro del microondas apagado Durante aproximadamente 15 a 20 minutos Esto va a depender mucho de la levadura que utilices Y también del lugar donde te encuentres Si hace mucho frío o no Pero bueno, cuando ya la saques Ya la levadura esté activa Entonces yo te voy a mostrar cómo se ve para que tengas una idea Y te puedas guiar Ok, acabo de sacar la levadura del microondas Y miren cómo están Si se dan cuenta tiene espumita Ha crecido un poquito Y su aspecto ha cambiado Y también el olor huele un poquito más fuerte Así es como lo necesitamos Y ahora vamos a empezar a realizar la masa Vamos a empezar a hacer la masa Y para eso vas a necesitar una superficie que sea plana Que esté muy limpia Porque obviamente vamos a hacer esto directamente aquí Es muy importante que desinfectes todo muy bien Entonces vamos a colocar la harina de esta forma Entonces aquí ya coloqué la harina Y ahora lo que vamos a hacer Como una especie de volcancito Y vamos a colocar La levadura Y el huevo Entonces ahora lo que vamos a hacer Es agregar así Y vamos a empezar a hacer una masa Esto se sale, no, no crean que queda perfecto Ya se salió, pero no importa Vamos a empezar a amasar Por eso tienen que tener las manos muy limpias Bueno, como ven Ya poco a poco La masa se va creando Todavía dura Está arenosa Es un desastre Esto es un proceso desastroso A menos que lo quieras hacer en un bowl Pero yo lo quise hacer aquí Porque en un bowl Siento que no iban a ver bien la imagen Entonces por eso lo hice aquí También lo pueden hacer en una máquina Como esos ayudantes de cocina Esas batidoras grandes Que tienen un gancho Un gancho así Te parece como Una cosa así Con eso También se puede amasar Pero yo quise mostrárselos Como yo lo hago a mano Porque muchas personas no tienen esa máquina Entonces siempre es bueno También darles opciones Que sean más sencillos Pero por lo menos yo Generalmente lo hago en esa máquina Porque obviamente me ahorra mucho El tiempo de amasado Y el esfuerzo Y el desastre Tienen que lavarse muy bien las manos Yo sé que esto no se ve muy estético Pero bueno Así se hace el pan Vamos a seguir Fíjense que la masa está muy compacta Pero está muy seca ¿Ok? Entonces ¿Por qué? Porque esto le hace falta La mantequilla Que es lo que le vamos a agregar ahorita Tienen que entender una cosa Cuando le agreguemos la mantequilla Va a parecer un desastre Que se deshace Que no se pega Que no se une Horrible Pero Si queda bien Entonces se los voy a mostrar En este momento Aquí tengo la mantequilla Entonces Lo pongo a un lado Y voy agarrando poquito Y voy amasando ¿Ok? Así Y sí Es un desastre Pero bueno Así se hace en la masa ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno Miren como ven Así va la masa Fíjense que yo la estoy haciendo así Hay que amasar con cariño Aunque se vea un desastre Ya ella poco a poco Va a ir tomando Como la textura que deseamos Bueno Como pueden ver Miren Ya se las acerco aquí Para que ustedes vean Ya está menos granulosa Pero todavía le falta ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora le vamos a agregar La sal ¿Cómo se agrega la sal? Bueno De esta forma Vamos a colocar La sal en el mesón Así Con el sonido incluido Y todo Y vamos a empezar A incorporarla A la masa ¿Cómo vamos a hacer? Sencillamente Agarramos sal Miren que queda aquí la sal Y amasamos Así Vamos haciéndolo así Vamos otra vez a agarrar sal Entonces Agarramos sal Nos devolvemos Y seguimos Amasando Para que ya se vaya incorporando En la mezcla Ok Entonces en este punto La masa está suavecita Fíjense que yo la oprimo Y ahí queda como La huella de mi dedo Y este es el punto Que ustedes quieren La masa Que les quede así de suave Por eso es que Lo más complicado Hacer el pan de jamón Es el amasado Porque lleva tiempo Para obtener este resultado Ahora ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno Vamos a hacer un bollito Y vamos a dejar reposar la masa Lo que voy a hacer Es que voy a dejar la masa Aquí en este bowl Le coloco un poquito de harina En el fondo Como para que no se pegue Y vamos a taparla Con un pañito de cocina Limpio Y vamos a dejarla ahí Leudar por 45 minutos Ok Ya pasaron entonces Los 45 minutos Desde que el pan estaba Levando O la masa Estaba levando Miren todo lo que subió Se los voy a mostrar Por aquí Fíjense que de verdad Subió bastante Y tiene mucho aire Ahora lo que vamos a hacer Es pasar al mesón Y vamos a empezar A extender con un rodillo Miren Miren como Empieza a perder gas Entonces ahora Con mucho amor Y cuidado Vamos a empezar A extender Para poder armar El pan Ok Entonces esto está así Lo que vamos a hacer ahora Es agregar Un poquito O poner un poquito De harina En nuestra superficie De trabajo Pero un poquito No tienen por qué Llenar esto De mucha harina Y vamos a empezar Entonces a extender Al rodillo También le agregamos Un poquito así De harina No es mucho Para que tampoco Se pegue Y vamos a empezar A extender Con delicadeza No es necesario Hacer estique O sea Es como enterrar El rodillo En la masa Eso no es necesario Poco a poco La masa va a ir subiendo Y si amasaste bien No va a ser un trabajo Tan difícil Ok Así que bueno Vamos a seguir Esto es un pan Que queda aproximadamente De 30 centímetros Ok Entonces Aunque creas Que la masa Es muy poquita Si da Ya te lo voy a ir Mostrando aquí Importante A medida que vayas Amasando Mueves la masa Ok Para que se llene De harina Y así no se te pegue Porque si tú No haces esto Entonces al momento De enrollar el pan Va a ser un desastre Porque lo más seguro Es que lo tengas pegado Al mesón Y sería Lo peor Que te puede suceder Así que bueno Vamos a seguir aquí Vamos a intentar Crear un rectángulo A medida que vamos Estirando con el rodillo Entonces por eso Yo hago aquí Aquí veo que está así Entonces vamos a intentar Este pasar el rodillo De esta manera Ok Entonces fíjense Que aquí ya tengo Mi masa estirada No se preocupen Si quizás le queda Unos pedacitos así Que no sean tan lindos Lo importante Es que la parte De aquí Aquí abajo Les quede Lo más prolija posible ¿Por qué? Porque es la parte De cómo va a finalizar El pan Si ustedes colocan Esta parte Muy muy delgada Entonces cuando Vayan a hacer el armado Se les puede romper Al cambio aquí Van a ir Las aceitunas El queso crema Y como que digamos No es algo tan tan importante Ahora vamos a armar Ya les voy a mostrar Yo le voy a agregar A mi pan Queso crema Como les dije al principio Eso es opcional Entonces Si ustedes no quieren Colocarle a queso crema Esta parte La van a obviar El queso crema Tiene que tener Una textura Así como esta Así como esta Que es una textura Más firme Que le permita manipularlo Si es muy cremoso Muy sabecito Cuando preparen el pan Se les va a deshacer Entonces no Prácticamente no lo van a sentir Así que Colocamos un queso crema Aquí Ok Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer Para que esto Que se quede ahí Contenido Primero Alzamos aquí Pegamos Y pegamos A este borde ¿Ven? Para que se genere Como un paquetico De esta manera Si No le colocan Queso crema Si no Directamente A las aceitunas Entonces Las aceitunas Tendrían que ir así Como se los estoy mostrando En vez de queso crema Aceituna Pero en mi caso Como le voy a colocar Queso crema O le estoy colocando Queso crema Entonces Prefiero Colocar el queso crema Aquí Para que me quede Como ven Como un paquetico Miren De esa manera Intentamos O nos aseguramos De que No se nos salga En la cocción Colocamos las aceitunas Entonces Vamos a ir agarrando aquí Y las colocamos así Si ustedes Les gusta más cantidad Pues entonces Le pueden colocar Quizás así Pero bueno A mi me gusta esta forma Porque así Me aseguro De que cada rebanada De pan Tenga aceituna Así es como yo Coloco las aceitunas Repito Si no hubiesen colocado El queso crema aquí Y hubiese colocado Las aceitunas De esta misma forma Encerradas como En un paquetico Ahora vamos a proceder A agregar El queso El queso El jamón ahumado Importante Importante que sea ahumado Eso es el toque Para el pan de jamón Este fue un ratón No se que paso ahí Ya que Luego que colocamos El jamón Entonces Vamos a agregar La tocineta Aproximadamente Entre 4 a 5 lonjas De tocineta Depende del tamaño Estas como están Como pequeñas Yo voy a agregar 5 Normalmente agrego 4 Cuando están De un tamaño Más aceptable Ahora vamos a Agregar las pasas Las pasas Igual como les dije Al gusto Ahora vamos a agregar El papelón rallado Aquí ya lo venden así Si ustedes no lo consiguen así Lo que pueden agarrar El papelón Y ustedes mismos Rallar Esto es importante Porque crea Como una almíbar Adentro Que es muy sabroso Y que le da Como humedad Al pan Y obviamente dulzor Ok Entonces ya cuando Tenemos el pan así Tenemos el queso crema Las aceitunas El jamón La tocineta Las pasas Y el papelón Vamos a proceder a enrollar El armado no es difícil Hay gente que le da miedo Pero no es difícil Si tú hiciste una buena masa Esto no se te va a romper Levanta O sea agarran Levantan Levantan ligeramente Enrollan No tienen que Este Presionar el pan Para que quede súper Apretado No Levantan Enrollan Y listo Y esto que se les sale Por aquí Lo vuelven a introducir Y ya está Ok Entonces ustedes aquí Tienen varias opciones Ustedes simplemente Lo pueden cerrar Y ya está O le pueden hacer Alguna decoración Yo le voy a hacer Una decoración Yo la decoración Que voy a hacer Es esta Ustedes primero Parten de la mitad Aproximadamente Es aquí Entonces cortan La mitad De esta parte Cortan La mitad De esta parte Una próxima Cortan Lo mismo aquí La mitad Guacata La mitad Guacata Guacata Y guacata Entonces Tienen dos opciones Lo pueden enrollar así O lo pueden cruzar Entonces Entonces Agarramos Y cruzamos Levantamos Ligeramente aquí Y pegamos Por la parte de abajo No se preocupen Que estos dos pelos Vuelvan a meter Lo mismo Agarran Estiran un poquito Y lo pegan En la parte De aquí abajo Lo mismo Si no lo quisieran cruzar Entonces Sencillamente Lo dejan así Y ya está Entonces Eso es como cuestión De lo que les provoca En el momento Y esta es una forma Súper fácil De decorar Pero Como que les da Un toque Como más profesional Algo así Vamos a seguir así Y les muestro el fin Ahí está El pan de jamón Así es como queda El armado Ahora ¿Qué vamos a hacer? Vamos a una vez Pasarlo A nuestra bandeja Donde vamos a cocinar ¿Por qué? Porque cuando nosotros Leudamos el pan El pan Se vuelve como muy frágil Muy delicado Entonces No te aconsejo Que lo que dejes aquí Que después lo manipules Para pasarlo Porque lo que va a hacer Es que ese gas O ese Como que Esa esponjosidad Que la masa Agarra con el levado Se va a bajar Y no te va a quedar igual Así que de una vez En la bandeja Ok Entonces Esta va a ser la bandeja Que yo voy a utilizar No está tan linda Pero ustedes saben La gente que cocina Me entiende Vamos a agregar Un poquito de mantequilla En este caso Esta bandeja Es de flon Entonces Como que no necesitas Colocarle algo Porque no se te va a pegar Pero Yo por si las moscas Me gusta Colocarle un poquito De mantequilla Ok Entonces Ya tenemos nuestra bandeja Ahora sin miedo Levantamos el pan Y lo colocamos así Ok Entonces Ya coloqué Como vieron El pan en la bandeja Ahora lo que voy a hacer Es volverlo a tapar Con el tapito de cocina Limpio Y lo voy a dejar leudar Por otros 45 minutos Acabaron de pasar Ya los 45 minutos Del segundo levado De la masa Y fíjense Que el pan creció Un poquito Y si lo oprimen así Miren como El dedo Queda marcado ¿Ven? Eso es síntoma O síntoma no Eso es señal De que ya Está listo Entonces ¿Qué es lo que Vamos a hacer? Con el huevo Que quedó De Pues de De los ingredientes Lo que les expliqué Al principio Entonces Vamos a Pincelar Todo el pan Eso lo que va a hacer Es que nuestro pan Quede de un color Mucho más lindo Mucho más atractivo Con un pincel De cocina O una brochita Mejor dicho De cocina Vamos a Pasar el huevo Por toda La parte de arriba Entonces Una vez que ya Lo pincelaron Ahora Con un tenedor Vamos a empezar A hacerle unos huequitos ¿Por qué? Porque esto va a evitar Que el pan Se nos explote En el horno Muy muy importante Este paso Y bueno Cuando ya hayamos Terminado este proceso Lo vamos a meter En el horno Durante 45 minutos A una temperatura De 180 grados centígrados Recuerden que cada horno Es diferente Entonces eso sí Va a variar Si su horno Es de convección O no También Genera una diferencia Yo lo voy a colocar Con calor por arriba Y por debajo Porque no tengo convección Si tuviera Horno de convección Lo horneara así Lo horneara Así Porque de esa manera Queda un poco más uniforme Y es más rápido Pero bueno Como no tengo Calor por arriba Y por debajo 180 grados 45 minutos Nos vemos ahora Bueno ya saqué El pan del horno Ya pasaron los 45 minutos Y miren Que bonito quedó Entonces ahora Lo que estoy haciendo Es con una brochita Le estoy pasando Mantequilla Porque eso lo que va a hacer Es que agarra Un poquito más De suavidad Y además Te deja un brillo Muy bonito Entonces Vamos a dejar reposar Como unos 10 minutos Y ya les muestro El resultado final Bueno Ahora lo dejamos reposar Ahora vamos a Cortarlo para ver Qué tal está Este pan de jamón Bueno acá está la puntita Pero vamos a Miren Esa delicia Producción Si haces un acercamiento Como pueden ver La cantidad de jamón Que tiene La tocineta La aceituna El queso crema Fíjense que no se deshace Es un pan Esto es una exquisitura Pero yo creo que hay que probarlo Y bueno Como es costumbre En este canal Cada vez que hacemos una receta Hay que probarla Así que Vamos a ver Qué tal queda este pan de jamón Aunque el olor Lo dice todo Este Tienen que verlo bien Miren eso A probar De verdad está Delicioso Es exquisito Este pan A mí me quedó un poco Más tostado arriba Pero es que es la primera vez Que utilizo el horno De este apartamento Entonces me falta Un poquito ajustar eso Pero estoy segura Que si ustedes ya conocen Su horno Estoy segura Que a ustedes Les va a quedar perfecto Pero está increíble Se los recomiendo Háganlo Si es así Mándenme fotos Para subirlas en Instagram Y compartir Como toda mi gente Hace mis recetas Espero que les haya gustado El video Se los hice con mucho cariño Como siempre Miren Ya es de noche Siempre Siempre Empiezo una receta de día Y termina de noche Pero bueno Lo importante Era terminarla Y yo quería Traerles esta receta Espero que les haya gustado Si fue así Le dan un me gusta Suscríbanse al canal Y también activen La campanita de notificaciones Para que yo les avise Cuando suba un nuevo video Recuerden también Se me iba a olvidar Que tengo Instagram Que es Arroba Vaisasharit Se lo dejo por aquí Para que también Vayan a ver Las diferentes cosas Que voy subiendo O el contenido Que voy subiendo por allá Y les dejo por aquí también Una tarjetica Con el último video Que fue un vlog Más específicamente Espero que les haya gustado Muchos besos Y bendiciones Chao ¡Gracias! ¡Gracias!